Hola chicos y chicas de Segundo, espero que todos estéis bien. Os pongo ahora un pequeño vídeo para que veáis los proyectos que hicieron vuestros compañeros de otros años. Los alumnos de Segundo de la ESO en la asignatura de tecnología han realizado un primer proyecto que se llama Juego. Este es un mapa eléctrico en el que han realizado un circuito eléctrico compuesto por pila, interruptor, cables, resistencias y led. Han construido la caja y es un juego que consiste en conectar la bandera con el país correspondiente. Cuando se conecta la bandera y el país correcto se enciende el led verde. El segundo proyecto de tecnología de Segundo de la ESO consistía en realizar una estructura, ya sea con palillos, rollitos de papel, alambre u otros elementos. Dicha estructura tenía que ser una estructura triangulada. Dicha estructura tenía que ser una estructura, bueno pues chicos ahora llega nuestro proyecto el proyecto que el proyecto que tendréis que hacer es la construcción de una estructura triangulada resistente como ésta está hecha toda con papel ha de ser capaz de soportar peso y además debe estar no no debe estar torcida debe estar lo más recto posible cuánto tiempo tendréis bueno pues dos semanas dos semanas a partir del 27 qué materiales vamos a necesitar pues vamos a necesitar por un lado folios de papel u hojas de papel da igual que sea papel de sucio es decir papel que ya lo hayáis utilizado yo he necesitado 31 folios si lo hacéis un poquito más pequeño que lo que lo he hecho yo necesitaréis sólo 16 necesitaréis tijeras necesitaréis una regla necesitaréis pelo y pegamento yo he usado el mejor pegamento para hacer esto es cola blanca no debéis usar nunca pegamento de contacto repito nunca pegamento de contacto en caso de que no tengáis cola blanca dejaré un enlace de cómo se puede fabricar cola blanca con dos materiales que se pueden comprar en el supermercado que es vinagre y maicena con vinagre maicena y agua siguiendo una receta se puede fabricar cola blanca en el caso de que alguien no pudiese conseguir los materiales que se ponga en contacto conmigo y buscaríamos un proyecto alternativo 2 como os explico un poquito cuál es el proceso para construir esta estructura triangulada a partir de un folio lo dividiríamos en la mitad lo dividiríamos por la mitad y tendríamos dos tiras que son de 10 con 5 centímetros de ancha y de 29 con 7 de largo las tenemos que enrollar y pegamos tres trocitos de celo dos en los extremos y uno en el centro para que no se suelten no debe que debe quedar bastante apretado y el grosor de este palito no debe ser mayor de un centímetro es decir hay que apretar bastante los trocitos de celo de los extremos no los pongáis al extremo del todo dejad por ejemplo medio centímetro a cada extremo porque si ponemos el celo al final eso impediría que el papel pegue bien es mejor poner el celo un poquito más para adentro los cuatro palitos formarán un cuadrado y se deben pegar como aparece en esta fotografía fijaos bien no están pegados de cualquier manera tenéis que colocarlo en ese orden de esa manera vale si lo pegáis de esa manera conseguiremos que los cuatro lados del cuadrado midan exactamente lo mismo si lo pegáis de otra manera los lados del cuadrado no medirán lo mismo necesitaremos también otros palitos un poquito más grandes que serán las diagonales de esa manera transformamos lo que es un cuadrado en dos triángulos en una estructura triangulada los cuando vayamos a pegar los cuatro palitos colocar debajo algo para no manchar la mesa un cartón lo mejor sería un plástico una funda de plástico de las de los folios es lo que mejor las diagonales de esos cuadrados si habéis cogido mis medidas tendrían 12 con 8 centímetros de ancho lo que hay que hacer es necesitaremos cuatro de estos perdón tres de estos cuadrados veis aquí están los tres cuadrados a veces será necesario despegarlos con mucho cuidado de donde lo hayamos pegado yo os aconsejo que dejéis secar como mínimo 12 horas repito como mínimo dejar secar 12 horas ahora tenemos que pegar los cuadrados para pegar los cuadrados entre sí utilizaremos otros cuatro palitos pero claro para poderlos pegar con comodidad lo que yo he hecho es pegar los cuadrados en vertical en este caso a un mueble y a una caja de cartón ahí podéis ver los trocitos de celo y podéis ver también ahora cómo lo pego de tal manera que los cuadrados quedan en vertical y no se mueven y es mucho más cómodo ahora pegarlo las diagonales para unir estos cuadrados estos nuevos cuadrados son un poco más largas esas diagonales tienen aproximadamente 13 con 4 13 con 3 13 con 5 centímetros las tendréis que hacer un poquito a medida veis aquí está pegada la diagonal que une esas dos bases giramos y volvemos a pegar las bases y a pegar una nueva diagonal volvemos a girar ponemos un palito más y la nueva diagonal ahora viene el siguiente piso hacemos lo mismo pegamos el cuadrado a una caja de cartón y ponemos los dos palitos para ir uniendo las bases esas diagonales como os he dicho son de aproximadamente 13 con 5 centímetros y pegamos la diagonal ahí están en esta foto un truco de cómo enrollo para hacer esos palitos primero hago un pliegue muy pequeño y a partir de ese pliegue voy enrollando veis aquí voy pegando las diagonales es un proceso laborioso porque hay que esperar ya digo como unas 12 horas cada vez que pegáis uno de esos lados una de esas caras bueno chicos esta es la estructura que he hecho espero que os salga algo parecido y ahora lo que vamos a hacer es la prueba de carga la prueba de carga consiste en ver si soporta peso como podéis observar la estructura es muy resistente y es capaz de soportar bastante peso sin romperse